Estoy contenta. ¿Estuviste jugando toda la noche? No, conocí un amigo. Ay, qué bien. ¿Quién es? Un amigo. ¿Y de dónde es? De aquí. ¿Cuántos años tiene? Angie. ¿Qué? ¿Qué edad tiene, mi amor? No sé, pero le gusta Miss Dad con mi papá. Ay, qué padre. Oye, ¿pero no está muy chico para escuchar eso? Sí, supongo. Bueno, ¿y tú qué haces tan arreglada? Ay, es lo que quería hablar contigo. Mira, tengo una entrevista de trabajo y ya me voy en un ratito. Bueno. Ok. Pero si quieres me quedo, ¿eh? No, está bien. Digo, no es como que vaya a pasar algo aquí en la casa. Mi amor, ¿sabes que necesitamos esto? Pero si quieres, entonces me quedo y puedo conseguir el trabajo que nos convenga a las dos. No, no. Está bien. Voy a estar bien. Bueno. Hola, ¿no te molesta que te hable? ¿Quién habla? Angie, la fan de Miss Dad. Claro, Angie. ¿Qué te puedo ayudar? Es que estoy sola en casa y... Mira, ahorita estoy muy ocupado, no podría ir. Ay, tranquilo, no quiero que vengas. Solo quería escuchar tu voz. Pero digo, no es que me gustes ni nada, ¿eh? Ok. ¿No te gusta estar sola? No. Desde que... Bueno, mejor cuéntame. La que sale en tu foto de perfil es tu hija, ¿verdad? Sí. Falleció. Lo siento muchísimo. Y aunque no lo creas, entiendo perfecto cómo te sientes. ¿Y tu esposa? Bueno, pues... Nos separamos. Ay, lo siento de nuevo. ¿Y fue a causa de...? Sí. Sí, creo que sí fue a causa de eso. Bueno, si quieres desahogarte conmigo, está bien. Pero, ¿mientras quieres hacer algo? Pues, depende de qué tengas en mente. A ver, adivina la canción, a ver si tan fan. Angie, ya llegué. ¿Adivina qué? Angie. Angie. Ay, no, ahorita ni tengo novio. Quiero estar sola y también me voy a tomar un año sabático. Bueno, pues, yo estoy como tú. Nada más que yo estoy un poquito más grande. Ay, cálmate. Ni que fueras un anciano, está bien tener crisis. Angie, ¿qué haces? Ay, te toca, mamá. Bueno, ahorita cuando puedas sales. Tengo algo que decirte. Ok, sí, pero vete. Perdón, ¿en qué estábamos? ¿Ella era tu mamá? Ajá. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho, por... ¿En serio? Bueno, ¿qué? Dieciséis. ¿Pero qué tiene? Solo somos amigos. Y además es lo mismo. Mira, mira, perdón, pero no me gusta hacerlo a esto. Mejor aquí la dejamos. No, 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 no. Te juro que no voy a decir nada. No, no, no. Adiós, Angie. No, 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 no. No, 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 no. Traje sushi. No me importa. ¿Por qué insistes en quitarme mi privacidad? ¿Perdón? Abriste sin tocar. Bueno, soy tu mamá. Y como no me contestabas, pues pensé que a lo mejor... Ay, ¿qué? ¿Que me había suicidado? Oye, ¿qué te pasa? No me vuelvas a decir esas cosas. ¿Por qué abriste sin tocar? Acabaste con el único amigo que tenía. ¿Solo por abrir la puerta? Sí. Bueno, pues yo nada más quería decirte que me dieron el trabajo, pero como voy a tener que ir diario... No, mira, mamá. Si te quieres ir de aquí y dejarme sola no me importa. Me puedo cuidar. A ver, mi amor, esto también lo estoy haciendo por ti. Mamá, no me metas en tus decisiones. Si te quieres ir, hazlo. Voy a estar bien. Y ya no tengo hambre. Ay, contéstame, contéstame. Ay, no, colegas, por favor, déjame explicarte. Angie, por favor, entiende. No me puedo meter en problemas, y menos ahorita. Octavio, lo entiendo, pero a ver, si me dejas explicar por qué lo hice, lo vas a entender. Vas a ver que somos mucho más parecidos de lo que te imaginas. Mira, ahorita estoy muy ocupado. Hablamos luego, ¿sí? Angie, ¿sabes la hora que es? Perdóname, pero hablaba para confesarte algo. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Mataron a mi papá. Asesinaron unos tipos. ¿Qué? Enfrente de mí. No me gusta hablarlo con nadie, pero contigo me siento muy cómoda. En verdad, lo siento muchísimo. Solo quería que fueras mi amigo. Desde que te conocí, sentí algo, como una conexión. No sé, a lo mejor por lo de tu hija. Pues sí. Es que sé por lo que pasaste. Bueno, pasas. Y tú me entiendes a mí. Te entiendo, pero... Te llevo más de 20 años. Sí, pero yo no quiero un novio. Quiero un amigo. Alguien que me iba a salir de aquí, de este encierro. Que me diga que todo va a estar bien. No sé, creí que tú eras ese alguien. Pero mira, si te sientes muy mal, yo... La verdad es que yo me siento igual que tú. Estoy solo. No quiero ver a nadie y... Y te entiendo. ¿Sí? Yo creo que podemos salir de esto juntos. O bueno, por lo menos intentarlo. Y conocí a un amigo en línea y nos hemos apoyado mucho. Ah, me da gusto. Sí, de hecho, hasta siento que ya superé mi problema. Ya me siento lista para salir. Ay, qué bueno, mi amor. Fíjate que estaba pensando a ver si podíamos ir al parque y a lo mejor podemos ir. Ay, sí, pero ya había quedado de salir con este amigo que te conté. ¿Y cómo se llama? Se llama Octavio. ¿Y va a venir aquí? Quedamos de vernos en una plaza. ¿Me puedes llevar? Ok, así sirve que me lo presentes. No, mamá, ¿cómo le voy a presentar a mi mamá la primera vez que salgo con él? Qué oso. Bueno, en algún momento lo tengo que conocer. Quiero saber cómo le hizo para sacarte de la casa. Entonces, ¿te acompaño en lo que llega? Bueno, ¿qué tú quieres que me deje de hablar? Bueno, es que no veo qué tiene de malo que me lo presentes. No, no tiene nada de malo. Solo que como es muy tímido, me costó muchísimo trabajo de invitarlo a salir. O sea, ¿cómo tú fuiste la que lo invitó? Sí, ¿por? No, no, por nada. Solo que... ¿Desde hace cuánto tiempo me dijiste que lo conocías? Hace ya unos días. ¿Segura no quieres que te acompañe? No, madre. Todo va a estar bien. Bueno, te aviso cuando pasas por mí. Ok. Con cuidado. Sí. Ay, hola. Yo estoy aquí en el lugar en donde quedamos. Ok. Sí, está bien, te espero. Solo voy a ver que esté bien y ya. Más vale prevenir. Angi. 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 Es el dicho que cuando perdes, te aprendes. No sabes qué es lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos hay que decirlos bien dicho.